hola qué tal gente sean bienvenidos a una evidencia más a una nueva evidencia de los fenómenos sobrenaturales en esta ocasión una persona que trabaja de noche nos ha mandado un material que grabó dice que donde trabaja espantan y tiene pruebas de ello mi nombre es oksak castro vamos a revisar este archivo en vídeo el mensaje que me llegó a mi whatsapp dice lo siguiente hola buenas noches me llamo usiel de tijuana tengo estos vídeos de mi extra bajo dicen que se aparece una niña pero yo en lo personal no creo que sea una niña este es el primer vídeo apenas si dura algunos segundos en él podemos ver algo una sombra que pasa del lado derecho hacia el lado izquierdo para las personas que pudieron ver esto en los monitores de la cámara de seguridad se trataba de un espectro de un fantasma dicen que es el espíritu de una niña pero sinceramente al verlo a mí me parece que solamente se trata de un insecto que caminó sobre el lente de la cámara de seguridad por eso se ve de una forma borrosa y oscura y si parecería un fantasma pero solamente se trata de un insecto en el lente de la cámara sin embargo usiel nos ha mandado un segundo vídeo en este podemos ver otra acción aparentemente paranormal en donde trabajaba este vídeo si me parece bastante extraño uno de estos letreros que ponen para que las personas no pasen por un lugar el cual acaba de ser limpiado comienza a moverse de una forma muy extraña muchos creerán que parece que lo están jalando y podría hacer eso pero si ponen atención vemos como el anuncio hace lo siguiente en lugar de ser arrastrado y terminar abierto simplemente parece deslizarse en esta forma vamos a verlo más detenidamente y me dicen qué opinan es raro debo de admitir que el vídeo es bastante raro y mucho más raro es que el objeto va avanzando pero cuando en el fondo vemos a una persona que camina por una de las puertas el objeto se detiene y después continúa su camino eso es lo verdaderamente extraño en este vídeo pongan atención vamos a verlo en cámara lenta son vídeos sacados de una cámara de seguridad así que el segundo vídeo me parece que fue real que sucedió lo que no sabemos es cuál es la explicación de este caso será que el piso estaba demasiado resbaloso será que en algún momento en algún lugar en alguna puerta haya una corriente de aire que haya hecho que este letrero se haya movido pero si vemos en los otros letreros no se mueven solamente este del centro esto es verdaderamente extraño esta es una de las cosas que le suceden a todas aquellas personas que trabajan de noche muchos seguramente de los que estén viendo este vídeo tendrán alguna historia sobrenatural en su trabajo y es que parece que apenas cae la noche los espíritus los fenómenos sobrenaturales o las cosas extrañas comienzan a suceder yo quiero creerle a Uciel que trabajaba en aquella empresa que efectivamente quizá no haya una niña fantasma en ese lugar pero de que pasaban cosas extrañas si pasaban y esta es una de esas evidencias ustedes qué opinan mi nombre es Oxtla Castro y los espero en la siguiente evidencia paranormal nos vemos en el siguiente archivo paranormal hasta la próxima